El viernes 21 de agosto este colegio en Pérez Celedón será la sede del Festival Intercolegial del Proyecto MEP Pro Educa, que es un apoyo a la educación secundaria para la reducción del abandono estudiantil. Se hará bajo el lema, conquistando mi presente, construyo mi futuro. Este será uno de los 10 festivales que se realicen en todo el país. Precisamente el Colegio Técnico Profesional es uno de los cuatro escogidos y están incluidos en el mismo. También lo está en el Colegio Nocturno de Sinaí, el Académico de San Pedro y la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia. Para la actividad habrá una participación de unos 800 estudiantes y personal docente de las cuatro instituciones. Entre los objetivos principales de MEP Pro Educa destacan alcanzar una gestión educativa participativa y capaz de dar respuesta a la problemática, lograr que los y las estudiantes se encuentren en los procesos educativos interesantes, fortaleciendo su sentido de pertenencia al colegio. Este festival lo que pretende es fortalecer los valores, los muchachos, la población estudiantil, los estudiantes y toda la comunidad. Involucra también la junta y involucra también a lo que es la comunidad. El festival tiene como objetivo principal fortalecer la participación, la creatividad, la recreatividad, también ser creativo. Y va a tener varias áreas, lo que es el arte, la música, la arquitectura, la música, y va a estar organizado en estaciones. Los muchachos van a demostrar ahí todo lo que son las habilidades. Para el festival se tienen previsto realizar una serie de actividades, como presentaciones artísticas, talleres y demás. Más pertenencia a la institución y sobre todo va enfocado a lo que es la permanencia escolar. Sabemos que hoy en día tenemos un índice de exerción muy alto. Los cuatro colegios que están involucrados, como el proyecto PRODUCA, vamos a tener también involucrados los estudiantes de la unidad pedagógica Calderón. Está el nocturno de Sinaí y el académico de San Pedro y el colegio de Platanares donde va a ser la sede. También se trabajarán secciones y se resaltará el valor de La Paz. Posteriormente va a haber un cierre, donde ellos van a demostrar el producto de ese proyecto, de todas las estaciones. También tiene enfocado lo que es trabajar valores, con respecto a la equidad de género, con lo que es la parte ambiental. Y también un valor más importante es lo de La Paz. Este es un proyecto que pretende generar también en los estudiantes ese apego a la institución. Nosotros ya hemos venido trabajando más profundamente en eso, pero el colegio desarrolla muchas actividades, pero eso es como el cierre, el producto final de lo que es PRODUCA. El MED PRODUCA surgió a través de un convenio entre el Ministerio de Educación Pública y la Unión Europea, buscando por medio distintas acciones de apoyo a directores, docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general, disminuir el abandono estudiantil en la educación secundaria.